¡Suscríbete al canal! Ahí para mí apareció el personaje. El guión al personaje, ¿cómo es eso? Es muy anárquico eso. No es igual. Depende en el cine de una manera, en el teatro de otra. ¿Me acuerdo? La última tira que hice. Después, hasta ahora, en los últimos 10, 11 años, no sé cuánto hace que no hice tira porque me llevó la profesión por otro lado. Encuentro la manera de caminar. ¿Cómo camina un personaje? Encuentro el personaje. Ahora hay que encontrar cómo camina. Como actriz, a veces también improviso y a veces no. A veces hay obras en las cuales, además, no es tan sencillo improvisar. No tengo una sola manera de abordar. En cada momento me arrimo como puedo, con las posibilidades que tengo, con las poquitas verdades que puedo manejar. En las palabras va saliendo el personaje. El personaje se define por las palabras, por los silencios.